Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Granada 1 Mal partido del Barcelona, sobre todo tácticamente El Barcelona que no ha jugado a nada Ha jugado a colgar balones Y como pollo sin cabeza Así de simple Vaya desastre, ¿eh? De equipo, sobre todo tácticamente Y no hay que criticar al Granada No hay que criticar al Granada Criticar al Granada hoy como ha jugado Es de equipo chico El Granada usa las únicas armas que tiene Para sacar un buen resultado Y no hay que echarle la culpa Hay que echarle la culpa A este entrenador de cómo juega nuestro Barcelona Que no juega a nada Que tácticamente es un auténtico desastre La única nota positiva Que saco hoy a este equipo A nuestro Barcelona Es el pedazo de jugador Que tenemos que se llama Ronald Araujo Vaya pedazo de jugador Y no solamente como central Sino como un jugador total ¿Eh? Es una máquina Es brutal hoy Lo de Araujo Sin lugar a dudas Es el MVP del partido Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente Muy importante Y muy cercana al club Acaba de informar Que Ronald Koeman Va a ser cesado Esta misma semana El último partido Que va a dirigir Va a ser del próximo jueves Contra el Cádiz La decisión ya está tomada Y ya Laporta No va a volver atrás Según la misma fuente Y la misma fuente va a más Asegura Que el Barcelona Ya tiene nuevo entrenador Que será nada más Y nada menos Que Xavi Hernández El acuerdo con Xavi Es total Y va a ser presentado El próximo fin de semana Como nuevo entrenador Del Barcelona Va a firmar Para las próximas Dos temporadas Con opción A otra Me parece una noticia Brutal Es la mejor noticia Que podemos recibir Todos los culés De todo el mundo Sobre todo Como está nuestro Barcelona Que está de auténtica pena Esto ha sido Mi gran noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Y nos vemos Muy pronto En Mi Próximo Vídeo Vídeo Vídeo